El Consorcio HEDS te invita a participar de su Student Leadership Showcase. Este evento es enfocado a los líderes de las organizaciones estudiantiles de las instituciones que son parte del Consorcio HEDS. El propósito es promover el acceso a servicios en línea libre de costo que apoyen tu carrera profesional. Te esperamos el 15 de septiembre del 2017 desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Teatro de la Intermetro. La entrada es completamente gratis. Los espacios son limitados. Reserva el tuyo en línea ya. Accede a HEDS.org y completa el registro. Para más información, visítanos en el Salón 326 o envía email a info arroba HEDS.org. Reserva tu espacio hoy.